Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca más, pero no, no te llené No te ilusiones con lo que hacemos escondidas Y en el radio un cochinero Pélate del cantón que este ya lo torcieron Y písale al refloj que te viene siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas de patrón un chaleco Tiro arriba la gloco más temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas en el vidrio Vallas impactadas Me metí en la polvadera y en aquella brecha La cherocona se les pelaba No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite a toro y una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera Y nomás por el desquite a toro y una avioneta llena Por ahí supe que varios estados escondieron Ya no gastó el perdón a su acción se atuvieron Un copo ahí del infierno Puro cara de tapo y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquella lacra con rifles y equipos me esperaba Se vino la rafaguera, tres balas en el pecho del enemigo me impactaba Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cuenta De esta no pude librarla, cosechas lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga ¡Gracias! 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 Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo sola en complacerme Eres alguien más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Yres el motivo de mi vida Y no puedo compararte Nunca he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y hasta su tiempo solo incomplacerme Eres alguien más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Yres el motivo de mis alegrías 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.